El viaje de Jalil y Brahim Zeyan hacia el perdón, una columna. Jalil y Brahim Zeyan quizás esté pasando por uno de los exámenes más difíciles de su vida. Jalil considera que dejar atrás a una persona valiosa, talentosa y comprometida como Zlatur Koglu, que está estrictamente comprometida con sus principios morales, es un gran error a los ojos de muchos. En particular, es difícil entender cómo eligió a Nanuka, Melissa y el estilo de vida inmoral que representan en lugar de Zlat. Es posible que Jalil todavía tenga una oportunidad de ser perdonado, pero este camino es bastante largo y espinoso. Zlatur Koglu no es solo una actriz, sino también una figura que da ejemplo a la sociedad. Su postura en temas como los derechos humanos, los derechos de las mujeres, la justicia y la protección del medio ambiente son las características más importantes que lo distinguen de los demás. La traición de Jalil a los valores y principios que representa Zlatur Koglu puede verse como una traición no solo a ella, sino también a las personas que creen en estos valores. Zlatur Koglu, que tiene un profundo conocimiento de cómo llevar una vida normal, es una figura que representa estos valores con su propio estilo de vida. Jalil, que dejó atrás a una figura tan importante, lo ha disminuido seriamente a los ojos de sus fanáticos. La serie Manet se convirtió en un fenómeno con las inolvidables actuaciones de Jalil Zlatur Koglu. Yaman tocó los corazones de millones de personas que vieron la serie. Con el final de la historia de estos dos personajes, comenzó una gran prueba para Jalil y Brahim Zeyan. Al dejar atrás a un socio como Zlatur, Jalil parece haberse traicionado no solo a sí mismo sino también a Manet que crearon juntos en este proceso. Los pasos equivocados de Jalil en este proceso lo pusieron en un camino difícil en su vida profesional. El camino que le espera a Jalil y Brahim Zeyan será quizás una de sus mayores pruebas. Si el amor que siente por la Turkooglu todavía existe, Jalil puede tener la oportunidad de ser perdonado. Sin embargo, esta oportunidad solo será posible si Jalil no solo acepta sus errores del pasado sino que también adopta los valores que representas Zlat. Es posible que Zlatur todavía sienta algo por Jalil, y esto puede ofrecerle un rayo de esperanza en el viaje de perdón de Jalil. Pero este viaje no será fácil. Los errores que Jalil cometió tanto en su vida profesional como en su vida privada lo han dejado en una situación muy difícil. Nanuka, Melissa y el estilo de vida que representan, y el caos que traen a la vida de Jalil, muestran la gran prueba que atravesó en este proceso. Los pasos que debe dar Jalil para recuperar a alguien como Zlatur han quizás uno de los mayores desafíos de su carrera. En este proceso, Jalil necesitará dar grandes pasos no solo en su carrera sino también en su vida personal. Su regreso a los valores que representas Zlat era quizás el paso más grande en este proceso. En este proceso, el recuerdo de Jalil de los tiempos que pasó con Zlat, y los éxitos que crearon juntos tal vez sea un punto de inflexión para él. Como alguien que apoya Zlat y Jalil, creo que podrán superar este difícil proceso. El amor verdadero puede superar muchas dificultades, y si ambas partes están dispuestas a darle una oportunidad a esta relación, todo es posible. El viaje de Jalil hacia el perdón puede ser una gran lección para él. Sin embargo, en este proceso, quizás la clave más importante sea su regreso a los valores que representa Zlat. Como resultado, el proceso de indulto de Jalil y Brahim Zeyan será una gran prueba para él. Sin embargo, para pasar esta prueba, debe regresar no solo a Zlat, sino también a los valores y principios que ella representa. Creo que Jalil y Sla pueden superar este proceso, y volver a lograr un gran éxito juntos. Les deseo felicidad y éxito tanto en sus negocios como en su vida privada. Espero que el amor verdadero salga victorioso de esta terrible experiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!